La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, junto al responsable de la zona, Juan Serván, han realizado una visita con técnicos municipales a estas obras que se van a seguir ejecutando durante los próximos meses. En concreto, la Edil explicó que se está realizando una plataforma única en este tramo de 100 metros de la calle, eliminando, por tanto, la altura de las aceras y suprimiendo así las barreras arquitectónicas existentes en la calle. Era una demanda que nos trasladaban los vecinos y vecinas de la barriada, sobre todo a través del Teniente Alcalde de la barriada o de la zona de interior, mi compañero Juan Serván. En este caso vamos a mejorar, a embellecer lo que es el acerado, pero también vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo, lo que es el acerado tradicional por pasarela única. Son alrededor de unos 100 metros de actuación en total y lo que se pretende con la pasarela única es también dar mayor accesibilidad, quitar barreras arquitectónicas y así también hacer un embellecimiento de lo que es la zona, ya que el acerado que había anteriormente estaba en bastante mal estado. Jiménez señaló que desde Obras y Servicios se van a seguir realizando este tipo de obras, a petición de los vecinos de todo el municipio.